Hola hermosas, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión les traigo unos tips de cortes de cabello que favorecen a nuestra edad. También los tonos de color que están de moda para esta primavera-verano. Vean qué bonitos cortes y el diseño de color. Vean, esto es pues para favorecernos en cuanto a la edad. Ya les había mencionado, ya que los cortes y los tintes le dan como más luz a nuestro rostro en donde se ve más frescura, más alegría. Estos tonos de rayitos claritos hacen que se vea más luz en nuestro rostro. Vean, este es como un tono platinado dejando las canas prácticamente y utilizando matizador platinado. Hay quienes utilizan matizador morado y luego se les pasa un poquito y ya andan ahí con sus cabellos como lilas. Entonces yo les recomiendo, busquen un matizador que sea para canas y platinados para que se vea grisáceo, se vea bonito, cenizo. Y vean, estas luces son en rayos delgaditos, se puede decir. Acá estamos viendo, vean, ese tonito moradito es el que luego se nos pasa el tiempo y así queda cuando utilizamos matizador. Entonces ya les di ahí un tip, que no compren el morado, compren el platinado. Vean este diseño también bien bonito que son luces en base oscura. Hace lucir pues muy radiante el rostro. Y por aquí estamos viendo otro diseño de color. Es la misma persona pero con diferentes colores. No vayan a creer que les estoy poniendo este, el mismo, la misma imagen. Es la misma modelo. Vean, esas luces también lucen muy bonitas con base chocolate. O qué les parecen nada más unos rayitos al frente. También hace ver muy bonito. Y por aquí estamos viendo uno platinado, utilizando únicamente el matizador en las canitas. Y por acá estamos viendo un corte muy fashion. Espero les hayan gustado. Me regalen like para darles más tips.